Hola amigos, el día de hoy vamos a leer este bonito librito que se llama ¿Qué te picó la hormiga de los pies a la barriga? Es un texto de Isaías Isabel con ilustraciones de Pablo Frestifilipo Y comienza así Esta es una hormiga que vino y se fue sin pedir permiso Te picó en el pie Esta es una hormiga que llegó temprano sin pedir permiso Te picó la mano Esta es una hormiga que llegó descalza sin pedir permiso y te picó la panza Esta es una hormiga que andaba de paso sin pedir permiso y te picó en el brazo Esta es una hormiga que cayó del cielo sin pedir permiso y te picó en el cuello Esta es una hormiga que se puso falda sin pedir permiso y te picó la espalda Esta es una hormiga que se regresó sin pedir permiso y ya no podemos saber qué dice al final Porque tiene la papeleta del préstamo de libros Bueno, se los dejo a su imaginación o si alguien tiene este bonito libro Pues que nos cuente cuál era el dicho final de la página que está tapada Bueno, pues espero que les haya gustado este bonito librito que se llamó Que te picó la hormiga de los pies a la barriga De Isaías Isabel y Pablo Frestifilipo Hasta la próxima lectura de Cuento Infantil Aquí en tu canal de Adriana Salas Bibliotecaria Adiós Adiós